¡Hola chicos! Hoy vamos a explicar cómo hacer crecer los gemelos. ¿Qué es lo que a mí me ha funcionado? Tip número uno, vamos a hacer el máximo recorrido. Vamos a llegar en la parte superior máxima, vamos a contraer el gemelo y vamos a bajar controladamente hasta la parte inferior. Recorrido completo, importantísimo. Tip número dos, vamos a trabajar en un rango de repeticiones de 8 a 12 más o menos. ¿Por qué? Que no es un grupo muscular que está acostumbrado a muchísima intensidad, mucho trabajo a lo largo de todo el día. Si os fijáis, vamos andando constantemente. Los recorridos no son completos, por eso el tip número uno. Y el tip número dos, porque el gemelo necesita un estímulo distinto y es un estímulo más pesado, más de impacto. Tip número tres, vamos a seguir estrictamente el tip número uno, que es el del máximo recorrido, pero al final vamos a ir perdiendo el recorrido y vamos a utilizar las llamadas repeticiones trampa. Aunque no lleguemos al final a hacer todo el recorrido, vamos a intentar llegar al punto alto superior, aunque no hagamos todo el recorrido. Vamos a hacer las repeticiones trampa. Tip número uno, bajamos hasta abajo del todo. Contraemos arriba a tope, controlamos la bajada hasta abajo del todo, arriba a tope. ¿De acuerdo? Vamos a intentar ser estrictos hasta por lo menos la repetición número ocho. ¿Vale? Seguimos hasta abajo del todo, estiramos, máxima contracción, tienen que ser series bastante pesadas, ¿eh? Que nos permitan llegar mínimo a ocho repeticiones y a un máximo de doce. ¿Vale? En el caso de llegar a doce y tener algo de energía todavía, ¿vale? Vamos a hacer lo que hemos dicho en el tip número tres, que son las repeticiones trampa. ¿Qué serían? ¿Vale? Aquí ya no podría, por ejemplo, llegar arriba, seguiría, seguiría, seguiría. Vamos a intentar seguir para acabar de llenar el músculo. ¿Vale? Y aquí acabaríamos nuestra serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!